¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Como siempre, espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a un recopilatorio de noticias. Nos vamos a centrar ahorita mucho en lo que viene siendo el anime, obviamente, como debe de ser. Los episodios 56, 57, 58 y futuramente 59, que vendría siendo el capítulo de Kroki, si no malentiendo los números. Ya están estos en lista de espera. Tenemos sinopsis, un poquito de detalle, un poquito de teoría y algo que complementar para ver qué nos espera en el mes de marzo. Pero antes voy a hacer un pequeño paréntesis para platicarles algo del 25 aniversario. Esta semana nos han dado muchas cositas a conocer, por ejemplo, el concierto de Post Malone. Si tú no lo conoces, no te preocupes, yo tampoco lo conocía. Pero sí que si te mueves a su canal de YouTube, vas a encontrar un par de canciones de él que son viralizonas, ¿no? Se viralizaron, son más o menos sonadas. Este vato es un rapero gringo, el cual nos va a dar el honor de escucharlo el 27 de febrero, perdón, en un stream a las 7 de la tarde, hora de los Estados Unidos, hora del Este. Solamente que a despertar a ver qué uso horario tienes tú. Y este señor, tanto en el canal de YouTube como en el canal de Twitch, va a ser el primer concierto basado en una idea futurista, por lo que se ve en el post. Es algo completamente interesante. De hecho, hay un tráiler que obviamente por copy no se los voy a poner. Pero este abatito sale como forma chibi, como que lo convierten a un anime, ¿no? Un muñequito de estos de VTubers, algo así por el estilo. Suena bastante interesante. En 15 días veremos de qué se trata, pero lo que nos decían, una colaboración con personas del medio artístico, más bien del medio musical, pues iban a ver un grupito para hacer una colaboración y sacar un disco. Y me imagino que este va a ser el principio de todo lo que se puede venir para el 25 aniversario en cuestión a la franquicia entera de Pokémon. Poco más que decir del 25 aniversario, hay que estar muy atentos. Del 22 al 28 de este mes habrá información de la franquicia. No dicen nada más que pura franquicia. Quiere decir que pueden ocupar todo. Juegos principales, juegos para móviles, juegos de mesa, anime, series, lo que sea, películas. Estoy muy seguro que en este mes, ojalá, ojalá, y lo que quiero se haga y que nos revelen el primer lanzamiento de las sagas principales que se hará para el mes de lo que viene siendo, bueno, para lo que es verano. Y bueno, esperemos que sean los mejores juegos y que el mundo de Pokémon no arden llamas por lo que se pueda venir, como por ejemplo un blanco y negro en lugar de diamante y perla. No sé ustedes, yo lo dije cuando apareció el tráiler de El Crecimiento de Pokémon en toda su historia. Yo lo dije. En fin, ahí se los dejo. Ahora sí vamos con el anime. ¿Qué va a pasar en estos futuros episodios? Como ustedes saben, el día de hoy se va a subir el episodio 55. Se va a estrenar allí en Japón la emisión de dicho capítulo. ¿Qué tenemos en este capítulo? Algo muy lindo. Posiblemente Koharu se haga de Ponita de Galar y así tengamos un equipo de lo más kawaii, junto con Eevee y obviamente Wampachi, porque nos guste, ¿no? Wampachi es de Koharu. Poco más que decir, creo que es lo que más espero del capítulo, ver la interacción que va a tener con Ponita y ver si este personaje puede o no capturar a dicho Pokémon. Ya queda cada quien, si les gusta o no la idea, pero por lo menos sé que es algo interesante. Pero vamos a ello. Episodio 56, ¿qué es a lo que nos trae? ¿Qué va a pasar en el episodio 56? Primero, lo más importante es que vamos a ver a Tileo, de la Elite 4, de Kalos. El capítulo se va a desarrollar en dicha región y tanto Ash como Go van a llevar a dos Pokémon suyos. Farfetch'd por parte de Ash y lo que viene siendo Thighter por parte de Go. Todo queda en esto, sin nada el punto que nos dicen que Pikachu va a tener que ver algo, va a tener que ver algo que lo asombre, que diga, guau chaval, lo que se nos viene. ¿Cuál es la teoría que puede pasar aquí? Si no mal estoy, lo que puede pasar es que Farfetch'd sí puede evolucionar en este episodio. ¿Por qué puede evolucionar? Porque posiblemente la revancha contra Galate sea Yazir Farfetch'd contra dicho Pokémon, contra Galate, y lo pueda derrotar. En lo personal, a mí me gustaría, con fanservice, si ustedes los quieren ver de niño topo, de niño básico, pues que Farfetch'd evolucionara en frente de Galate y con ese OP, con ese punch que te da la evolución, lo pueda derrotar ahí mismo. Bueno, que Galate sea los tres críticos que nuestro pato querido pueda darle y así puede evolucionar en frente de sus ojos y terminar con su ilusión de ser un gran Pokémon espadachín, si lo quieren llamar de esa forma. La otra idea, teoría que vi de Kevin y que ha estado circulando también en otros puntos, es la siguiente, y es que nos dicen que posiblemente en este episodio Pikachu se asombre porque haya una doble evolución. No sería descabellado, si ya tuvimos Cinderes Lucario, ¿por qué no tener Scizor, Sir Farfetch'd? No me gustaría, se perdería mucho la evolución de Scizor, y también hay que ver el detalle de que Scizor necesita la investidura de metal, no sé cómo se llama esa madre, es un ítem especial que tienes que tener para que evolucione Scyther. Pero bueno, todo puede pasar, yo lo que creo es que el que sí evoluciona es Farfetch'd, posiblemente se aviente en un Scizor de complemento, y el episodio 56 lo tengamos muy, muy, muy suculento, y obviamente, como se los digo, no sería la primera vez en ver una doble evolución, porque ya la vimos en esta misma temporada. Así que, solo queda esperar el preview de este día de esta semana, y ver qué es lo que se puede cosechar con este capítulo. Vamos con el episodio 57, El amor es un Scizor, episodio que se va a emitir el 26 de febrero, y tuvo un giro bastante importante. Ojo a lo que dice la sinopsis, dice, Koharu pasará la noche en la casa del ayudante de los laboratorios Sakuragi Kikuna. Si no sabes quién es Kikuna, porque yo tampoco lo sé, es la compañerita que tenemos en el laboratorio de color, de bueno, de pelo azul, morado, no sé, ustedes lo están viendo en pantalla, la que conocía al gran comedor Blaziken, pues esa mera. Nos dice lo siguiente también, donde ve una foto de un joven y un Psyduck, ¿acaso Kikuna está enamorada de ese joven? Yo este capítulo lo veía como que el otro compañero, el del pelo amarillo, sería el que tuviera el amor por esos Psyduck, ¿no? Aquí creo que va a haber un romance muy interesante, nos dicen que un giro inesperado de los acontecimientos lleva a Koharu y a Ivy a pasar una noche de chicas en la casa del ayudante de dichos laboratorios. El evento comienza genial, con todos yendo a comprar comida, pasteles, pero luego Koharu encuentra una foto en la casa de Kikuna. La foto es de Kikuna, un joven y un Psyduck con una bufanda, parece que Kikuna guarda sentimientos muy especiales por este joven y el Psyduck, y debido a eso Koharu se prepara para ayudar a Kikuna en su vida amorosa. Yo no sé ustedes, pero si una niña de 10 años te tiene que ayudar con tu vida amorosa, vas en muy, muy mal camino, y yo sinceramente les voy a decir que me encantaría ver un shipping entre los ayudantes del profesor Sakuragi. Un poco más que decir al respecto del capítulo 57, no hay mucho que comentar, solamente que, pues, no sé por qué no lo sacaron antes de San Valentín, por ejemplo, el 19, pero, bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden. Y ahora sí vamos a cerrar el video como se debe, episodio 59. Título Grauki perdido, ¿Quién es el entrenador? Fecha de emisión, 12 de marzo. El macaco más querido en el canal, el único monito que yo te acepto, el Tokawai Grauki, aparecerá ya por fin el 12 de marzo. Lo que no me gusta es que ¿Quién será el entrenador? Hay teorías, yo no las comparto. En algún punto les dije que posiblemente Gary fuera el que tuviera este Pokémon. Si no me creen, vayan a ver cuando salió ese mega petado opening número 3, donde veíamos a Gary, a Iris y todo un desmadre. Que, bueno, la única forma en que regresara Gary, como me lo dijo un compañerito, fue que, pues, tendría que apoyar a Koharu por la misma situación en la que vivieron ellos dos, ¿no? Tanto uno como otro, podrán tener la sombra de un gran y reconocido profesor. Entonces también es una idea bastante importante. La otra y la mía era que posiblemente él fuera que tuviera a Grauki. Obviamente puede ser, está un 50, no, ni siquiera un 50-50, pero el episodio 59 nos trae a Grauki, y posiblemente este Pokémon traiga un entrenador. Lo que me gusta, y a la vez no es que posiblemente estaríamos viendo el rescate 5.0 de Ash, porque yo sí veo, yo sí veo ese, ese punto donde Ash vuelve a capturar un Pokémon, porque su entrenador no lo quería. Pasó con Charmander, pasó con Chinchar, pasó con Tepic, ¿por qué no? Ahora que pase con Grauki, sé que podrá haber otros más, no lo estoy dudando, pero los que se me vienen ahorita y cuestión de iniciales son tres, que es como se los digo, Charmander, Tepic, y creo que hasta Sindacuil tuvo, pero o sea, y no sé, el chiste es de que nuestro prota puede rescatar otra vez a un Pokémon, y sería Dumacaco, que a mí me encantaría muchísimo, la verdad, no están, no estoy, no estoy bromeando cuando les digo que a mí Grauki, para mí es el mejor inicial que hay, se me hace muy lindo, se me hace muy tierno, y en el anime se ve muchísimo más tierno, la personalidad que tiene Grauki encajaría perfecto con Ash, a mí ese es mi parecer, no sé ustedes qué piensan aquí abajo en los comentarios, déjenme su opinión al respecto, pero eso es todo banda, espero que les haya gustado, nos vemos en la reacción de la semana, que vendría siendo el domingo, vamos a ver, dejen aquí abajo en los comentarios sus apuestas, creen que Ponyta sea capturada por Koharu, y si es así, les gusta la idea, sí o no, eso es todo, espero que les haya gustado, nos vemos en un siguiente video, muchísimas, muchísimas gracias por todo, que tengan muy bonita tarde noche, adiós.